El albergue San Joaquín tiene 37 años de ser el hogar de adultos mayores que por algunas circunstancias se encuentran solos o sus familias ya no pueden hacerse cargo de ellos. La congregación hijas mínimas de María Inmaculada está a cargo de esta loable labor que permite a los huéspedes tener una vejez digna y en familia. Y es que al caminar en esta casa se observa el buen trato que recibe cada una de las 39 personas, 19 abuelitas y 20 abuelitos que ahí habitan. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Mauricio Zahui Rivero, visitó las instalaciones de la organización que se ubica en la calle 27 entre 38 y 40 de Progreso para conocer el trabajo que se realiza en la estancia y contribuir a su fortalecimiento. Es muy grato ver de cerca la labor que emprenden lugares como San Joaquín, que permite a nuestros adultos mayores en situación vulnerable la oportunidad de vivir dignamente en esta etapa de su vida, manifestó el funcionario, acompañado de la encargada del asilo, la hermana Aurelia Sánchez Llamas y uno de los integrantes del patronato, Mario Gasque Cáceres, el funcionario estatal recorrió las diversas áreas que componen el albergue. A su paso por el comedor, la cocina, las habitaciones y el salón de usos múltiples, así como la capilla, entre otros lugares, la religiosa explicó que siempre van a existir necesidades y es de suma importancia la vinculación con las autoridades de gobierno para fortalecer las acciones y realizar mejoras. Indicó que como sus principales necesidades se encuentran la rehabilitación de los baños y pintura para el mantenimiento de algunas partes de la casa. Tras constatar las buenas acciones que realiza la asociación, Zahui Rivero recalcó que para el gobernador Rolando Zapata Bello, es una prioridad generar vínculos con las organizaciones de la sociedad civil que permiten avanzar de manera eficiente y atender a más personas en situación vulnerable. Notivision